chavales lo hemos conseguido hemos superado los 30 comentarios en el vídeo anterior ahora me gustaría intentar llegar a los 100 comentarios en este vídeo para que así youtube me siga recomendando aunque no lo hace pero bueno es gratis si no es mucho pedir pues no cuesta nada dejar un comentario no estoy pidiendo ni like ni que te suscribas sólo estoy pidiendo un comentario vamos al vídeo bueno gente pues esta semana tenemos grandes novedades en gta 5 online en primer lugar tenemos este vehículo del club automovilístico que lo podremos conseguir completamente gratis completando el desafío del premio que consiste en lo siguiente ganar una carrera de carmen ya sea de carreras urbanas de persecución de aceleración drift etcétera dos días de seguido de la vida real aquí lo podéis ver si accedéis a mi interacción club automovilístico desafío del premio y podéis ver ese desafío la verdad es que es un desafío bastante sencillo y con las carreras de aceleración lo vais a hacer en nada así que si lo hacéis hoy mañana ya tenéis el coche es ganar una carrera tan sencillo como pedirle a alguien que se deje ganar o ganarla tú yo he sido capaz de ganar carreras de aceleración con el mando lleno de drift no vas a ser tú capaz que seguramente seas un pro de la conducción en nombre cochecito gratuito hasta el 30 de octubre de 2024 inclusive y esto es para todas las plataformas continuamos y como ya adelanté hace unos días seguimos teniendo los vehículos estos de halloween y exclusivos también a este no es de halloween pero bueno a un 30 por ciento de descuento lo podéis ver aquí también tenemos la moto está también tenemos este vehículo de aquí a un 30 por ciento de descuento la funeraria romero el tornado y la lucha los mismos descuentos de la semana pasada básicamente y seguramente que la semana que viene se sigan manteniendo también tenemos un 30 por ciento de descuento el infernos classic por cierto este vehículo lo conseguí gratis así que el descuento me da igual el haber también lo tendremos a un 30 por ciento de descuento este va clic aquí tenéis los coches del concesionario de simeon que encontraréis aquí en este lugar está la moto está de halloween con una cubierta exclusiva ya sabéis que si compráis los vehículos desde aquí pues tendréis una cubierta exclusiva y algún que otro descuento no todos los vehículos de aquí son exclusivos también están en la tienda pero hay algunos que sólo se pueden comprar cuando salen en los concesionarios tanto en el de simeón como en el lujoso o en los vehículos de prueba del club automovilístico y estos son los vehículos del concesionario lujoso aquí en el club automovilístico tenemos los siguientes vehículos de prueba ya sabéis dónde está el club automovilístico aquí vale bueno pues aquí tenemos dos vehículos este el otro y aquí tenemos el comet sr que está también a un 30 por ciento de descuento y no está en la tienda por lo menos yo no lo encontré en el casino tendremos este vehículo completamente gratis que es el coquete classic lo podrás obtener tirando de la ruleta si tienes acceso a ella claro porque ya sé que no no en todos los países se puede tirar de la ruleta en gt online pero el que pueda hacerlo pues que lo haga y así pueda conseguir el coquete completamente gratis o fichas que es que es dinero igualmente por entrar al juego esta semana os darán esta máscara completamente gratis aquí la podéis ver y estas dos también aunque ya son del año pasado alguna más por aquí nada son estas pues seguramente que ya tengáis del año pasado los que hayan jugado el año pasado y los de este año pues aquí las tenéis nuevas máscaras y pasamos a las bonificaciones esta semana tendremos las partidas a muerte de halloween que regresan un año más estás de aquí estás de aquí y estás de aquí el desafío semanal de esta semana consiste en ganar dos partidas a muerte y te darán 100 mil dólares y además una máscara que será esta que estáis viendo aquí es un desafío bastante sencillo accesible para todos también tendremos al doble de dinero y doble de rp las actividades de la comunidad que ya mencioné en un vídeo pasado que son las mismas de la semana anterior y hablando de las actividades de la comunidad rockstar ha activado la forma de poner zombies en las partidas de supervivencia personalizadas es decir que desde el creador de actividades tú puedes crear una partida de supervivencia y meter zombies en esa partida de supervivencia por lo tanto esto hará que la gente pues cree más partidas de supervivencia metan a zombies y puedan utilizar su imaginación para hacer unas partidas de supervivencia muy interesantes como la que tuvimos en north yanton que aún sigue estando disponible pero ya no está en bonificación de por dos también tendremos al doble dinero doble rp el alijo de general ya sabéis que pues es una ubicación que te da todos los días de la vida real vas allí encuentras una cajita y te da dinero aperitivos y munición bueno pues esta semana está pagando el doble cuánto te puede estar pagando pues rozará los 40 mil dólares aunque dependerá de lo que te toque también tendremos al doble dinero doble rp los eventos del modo libre y sus desafíos también tendremos en bonificación los camiones blindados estos camiones que aparecen aleatoriamente por el mapa bueno pues estos estarán pagando 50 mil dólares porque está el doble dinero doble rp si los encuentras y los abres el camión y consigues el maletín te darán 50 mil dólares simplemente por hacer eso pero esto es aleatorio y sale por el mapa donde más te recomiendo que andes sería en el casino porque por ahí suele aparecer un camión de estos blindados en el desguace tendremos los siguientes vehículos que no te puedes quedar con ninguno por lo tanto venderlos esta semana o tenlos ahí o no hagas nada ya cada uno y son los siguientes el entity mt con el robo del pandillero luego tendremos el sting el stinger gt con el robo del podium y por último tendremos el camacho con el robo del submarino digamos que ese es el golpe más odiado por los jugadores porque es un rollazo estar dando vueltas como un loco dentro de un submarino pero bueno se puede hacer igual en la furgoneta de armas tendremos un 30% de descuento para todo el mundo en la carabina de servicio y para los miembros de gta plus suscripción de pago de playstation 5 y xbox series x tendremos un 30% descuento y la raigan por lo tanto regresa la raigan pero sólo tendrán descuento los miembros de gta plus sobre halloween tendremos descuentos en todos los tatuajes que tengan que ver con calaveras que estáis viendo aquí y también regresan las calabazas ya sabéis que si conseguís 200 calabazas en el mismo día de la vida real os darán una camiseta de calabaza y si conseguís 10 calabazas en el mismo día os darán 50 mil dólares y esta máscara de calabaza las calabazas van a estar todos los días por lo tanto las puedes coger todos los días 10 calabazas todos los días son 50 mil todos los días gratis porque son muy fáciles de encontrar y que no cuesta nada hacerlo básicamente también regalan estas indumentarias de esqueleto luminosas sólo por entrar al juego esta semana que forman parte del desafío comunitario de los zombies y la camiseta del día de los muertos también gratis por iniciar sesión en gt 5 online y bueno ya sabéis que en esta semana pues ya viene christine vienen criaturas sobrenaturales que son por los ciervos estos poseídos y los animales estos que te persiguen para intentar matarte junto con las calabazas que he mencionado anteriormente vamos que ya está prácticamente todo el contenido de halloween disponible ya sabéis que el día 31 de octubre será el día donde podrás conseguir este arma completamente gratis si te adducen los ovnis ya que es el único día que te van a hacer pero hay una cosa muy importante que tiene rockstar preparada que es